¿Cómo eliminar un widget de tu asistente Amazon Alexa el hecho Show 10? Como podemos ver estos son parte de las nuevas funciones del asistente, ahora podemos verlo en esta parte, para aprovechar las funciones de una vez al tocar la pantalla. Para eliminarlo, dejaremos presionado el widget que queremos eliminar. Luego le daremos a la X, para que se pueda eliminar el widget que hemos pulsado. Haré otro ejemplo con otro, para que puedan observar. ¡Gracias!